Bienvenidos a los amigos de Grande Premio, soy Esteban Nieto. Estamos en un nuevo GP a las 10 y en esta oportunidad vamos a hablar sobre Mercedes y el enigma sobre si podrá evolucionar y luchar finalmente por el título en esta temporada 2022 de la Fórmula 1. La temporada 2022 de la Fórmula 1 trajo consigo un revolucionario reglamento técnico y dentro de esta nueva normativa el equipo que más dio que hablar en las pruebas de Bahrein fue Mercedes con un auto que prácticamente no tenía pontones y donde muchos pensaron bueno, Mercedes presentó el auto a batir y es muy probable que se termine llevando por novena vez consecutiva un al de constructores. Sin embargo, en los primeros días que estuvo haciendo las pruebas el equipo anglo-alemán, el auto parecía no funcionar, no le podían encontrar la vuelta y surgió la duda dentro del paddock si Mercedes está escondiendo el juego de cara al inicio de la temporada o si realmente el auto no funcionaba. Bueno, una semana después cuando comenzó el campeonato ahí en el circuito de Shakir en Bahrein Mercedes tuvo un maño de realidad con Red Bull que estaba adelante pero bueno, con algunos problemas de fiabilidad que le impidieron terminar la carrera dando a Max Verstappen como a Sergio Pérez con Ferrari como el auto a batir realmente y con Mercedes ya planchada como tercera fuerza que bueno, apenas pudo rescatar un tercer lugar con Lewis Hamilton gracias como decíamos antes al abandono de los dos Red Bull y bueno, la cuestión no estaba fácil quizás en el aspecto deportivo no era tan malo pero en el aspecto técnico el equipo necesitaba mejorar bastante para lograr equiparar su rendimiento con los dos equipos principales de esta temporada 2022 pero ¿qué pasó? llegó a Arabia Saudita, un circuito bastante diferente a lo que es Bahrein Arabia Saudita es un callejero diferente a un circuito más tradicional como había en Bahrein y Mercedes tampoco pudo funcionar tuvo de hecho un fin de semana peor que el que tuvo en Bahrein Hamilton quedó afuera en la CO1 clasificatoria y terminó décimo en la carrera del domingo y apenas Joe Russell, su nuevo compañero de esta temporada en la escudería, pudo cerrar con un meritorio quinto puesto y con una puesta a punto similar a la de Hamilton pero bueno, Russell se pudo adoptar bastante mejor de lo que le pasó a Lewis Hamilton y bueno, entra ahora la duda ¿qué es lo que pasa con Mercedes? con un W13 con fallas en el desarrollo y bueno, para tratar de mitigar estas primeras dos malas carreras que tuvo el equipo ya estuvieron pensando en colocar un nuevo piso en el W13 para Australia tratar de trabajar incluir mejoras aerodinámicas en las siguientes fechas y hacer una actualización total ya para la sexta fecha en el circuito de Barcelona con todos estos agitamientos con todos estos desarrollos Mercedes espera estar un segundo y medio más rápido de lo que es actualmente esto sin contar también cuáles son las innovaciones que pueden traer también Ferrari y Red Bull teniendo en cuenta que presentaron autos bastante mejores sobre todo Ferrari y que tienen muchas cuestiones menos a resolver que Mercedes y cuentan con mucho más potencial en lo que lleva esta temporada 2022 ¿podrá Mercedes equiparar? como decíamos antes el nivel de Red Bull y de Ferrari es un enigma que nos trae Mercedes para lo que es el resto de esta temporada 2022 ahora habrá que ver qué es lo que pasa muchas gracias por acompañarnos en este nuevo GP a las 10 hasta luego ¡Suscríbete al canal!